Nunca antes las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol habían estado tan llenas de ganancias. 400 millones de dólares en el último ciclo mundialista. Sin embargo, desde hace mucho tiempo el fútbol mexicano no ofrece garantías en su espectáculo. Hace un par de años, las entradas a los estadios habían caído en un 60% y siguen a la baja. Una alarmante crisis si nos comparamos con la Liga Premier de Inglaterra y su 95.9% de butacas ocupadas en la totalidad de sus estadios cada que rueda el balón. Tal vez por eso la postura de querer tropicalizar aquella exitosa fórmula. El asunto es que en México siempre pasa algo fuera de la cancha. Fiestas y escándalos han saturado al público de todo menos fútbol. Un asunto del pasado protagonizado por Salvador Carmona enciende alarmas de riesgo por ocultar hechos que tuvieron que ser explicados con claridad en su momento. Entre lo fundamental, se ha nombrado al nuevo técnico nacional por unanimidad forzosa. En CONCACAF se ha modificado el sistema de competencia y México se siente incómodo en el área geográfica que le corresponde y también nos quejamos del trato en el cono sur. Mientras tanto, transcurren los cortísimos torneos que se diluyen al cabo de seis meses. Quedan muy pocos héroes, muy pocas jugadas de antología, muy pocos relatos periodísticos que se recorten y se preserven en el álbum. Lo peor de todo es que el fútbol nuestro ya no gusta y se consume porque no hay opción. Solo quedan excepciones que han vencido sus propios entornos. Del resto, hay un cúmulo de problemas que esperan con urgencia. Pronta solución.